¿Te estás preparando para tu primer camino? Este episodio te interesa especialmente. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast The Spanish for the Camino. Hola, aquí estamos con un nuevo episodio del podcast The Spanish for the Camino. Hoy tengo aquí a otro profe de español, pero tranquilos que no nos vamos a poner a explicar gramática ni nada por el estilo. Fabi, que así se llama este profe, hizo el camino hace un tiempo y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero, antes de nada, vamos a conocerlo. Hola Fabi, ¿qué tal? Y gracias por pasarte por aquí para hablar del camino. Hola María, gracias a ti por invitarme y encantado de estar aquí en tu podcast. Nada, venga, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, todo eso. Bueno, pues como tú has dicho, me llamo Fabi, soy del sur de España, de Almería, que está en Andalucía. Soy profesor de español también, online y también pues tengo un podcast, un podcast y un canal de YouTube dirigido principalmente a estudiantes de nivel intermedio avanzado y nada, pues todo lo que es producir audios y vídeos me encanta. Bueno, luego dejaremos los enlaces a tu podcast y todo lo demás, tu página en las notas, así que bueno, que quieras ir a escuchar tu podcast, seguirte, pues ahí tendréis en las notas toda la información. Y yo comentaba que tú hiciste el camino hace un tiempo, cuéntanos un poco qué camino, dónde empezaste, dónde terminaste. Pues mira, yo hice el camino en junio de 2017 y fui con una amiga y otro amigo. Yo en esa época vivía en Barcelona, entonces fuimos en avión desde Barcelona a Santiago de Compostela y luego cogimos un autobús hasta Sarria. Entonces hicimos el camino francés, hicimos las cinco últimas etapas del camino francés. Y bueno, este camino, estas cinco etapas eran como, creo que fueron 117 kilómetros que hicimos a pie. Es decir, unos 23 kilómetros al día de media. Y empezamos desde Sarria, empezamos bastante temprano. En la primera etapa fuimos de Sarria a Portomarín. Y bueno, pues empezamos a caminar y justo una hora después, pues ya me empezó a doler el pie. Uy. Porque las botas que llevaba, las botas de montaña, me quedaban un poquito grandes y entonces se me empezó a rozar y me salió una ampolla, ¿no? La ampolla es la bolsita esta que te sale en el pie cuando roza tu pie con el calzado, ¿no? Y entonces tuve que parar y ponerme una tirita y cambiar de calzado. Afortunadamente llevaba unas zapatillas de deporte. Entonces, una de las recomendaciones que doy es que, pues que llevéis un calzado, un calzado usado, muy importante, que no sea un calzado nuevo, un calzado usado, cómodo, pues unas zapatillas de deporte, por ejemplo, o para hacer senderismo. Así que nada, esa fue la primera etapa. Primera lección del camino. Primera lección del camino. Calzado adecuado. Ajá, muy bien. Muy importante. Y cuando llegamos allí, pues, claro, al ser el primer día estaba bastante cansado, pero bueno, tienes luego toda la tarde para relajarte en el pueblo, el pueblo es muy bonito, para relajarte en el pueblo, para descansar y conocer gente. En la segunda etapa fuimos de Porto Marín a Palas de Rey. Esta etapa la hice solo porque me apetecía un poco experimentar el camino, caminar solo durante una etapa porque me lo recomendaron también. Y sí, me gustó bastante. El camino sirve para también pensar mucho en tu vida, en qué quieres hacer en el futuro, un poco para aclararte las ideas. Y claro, en esta etapa, en mitad de la etapa, empezó a llover. Así que otra recomendación que tengo es llevar siempre un impermeable, de estos impermeables que se meten dentro de una bolsita. Y me puse el impermeable y también tenía un pantalón impermeable que me sirvió de mucho. Entonces empezó a llover muchísimo y cuando llegué al pueblo estaba completamente perdido. No sabía dónde estaba el hostal. Y claro, pues, ahí otra anécdota que me pasó es que saqué el móvil y empecé a buscar ahí bajo la lluvia. Se mojó el móvil, encontré el hostal y poco después mi móvil dejó de funcionar. ¡Oh, no! Entonces, ¡guau! Segunda etapa y sin móvil, ¡madre mía! Pero bueno, no fue un gran problema porque la tercera etapa, que fue de Palas de Rey a Arzúa, me paré a mitad de camino para comprarme un móvil barato, así nuevo, un poco para solucionar el problema, ¿no? Para salir del paso, como se dice. Sí. Y entonces ahí paré un poquito y recuerdo que paramos en un pueblo que se llama Melide. Melide, sí. Sí, que me recomendaron unos amigos que hicieron el camino también. Nos paramos ahí para comer pulpo. Sí, algo muy típico en el camino, parar en Melide a tomar pulpo. Pulpo a la gallega y beber sidra. Entonces paramos a media mañana, eran como las once o así. Yo no tenía mucha hambre, pero como era la tradición, pues entonces ahí hicimos una pausa con el grupo y comí pulpo y bebí sidra. Así que fue como un segundo desayuno, ¿no? Muy bien. Y nada, esta era una etapa muy dura que la llamaban las rompepiernas porque había trozos, tramos del camino donde había unas cuestas muy pronunciadas, ¿no? Y fue una etapa bastante dura porque realmente sí que era, sí que fue rompepiernas, ¿no? Sí que fue bastante dura. Cuando llegué allí al albergue, uf, estaba agotado, muy cansado. En la cuarta etapa fuimos de Arzúa a O. Pedroso. Ya estábamos ya más cerca. Y nada, esa etapa fue más o menos normal. Para dormir, pues dormimos siempre en un albergue o en un albergue con muchas camas, ¿no? En una sala con muchas camas o en una habitación con nuestro grupito, que habíamos conocido a gente de Canarias, gente de Valencia, con algunas camas en una habitación. Ya depende del alojamiento. Yo opté, opté también por el servicio de mochilas, ¿no? De transporte de mi mochila. El primer día, segundo día no, pero después los dos últimos días sí, porque prefería llevar la espalda libre y llevar menos peso también. Y nada, para comer todo muy rico, pedíamos el menú del peregrino también. Y nada, lo que me gustaba era también pararme en los puntos donde te ponían el sello. Sí. Porque podía ser un bar o podía ser una iglesia, podía ser diferentes lugares. Y en la última etapa, pues fuimos de O. Pedroso a Santiago de Compostela. Y casi llegando a Santiago de Compostela, había allí como un mercadillo de, pues como de souvenir, ¿no? De recuerdos, con camisetas, etcétera. Y allí me compré un par de camisetas. Y una vez que llegamos a Santiago, nos sentamos allí en la plaza de la catedral, como para decir, y lo hemos conseguido, ¿no? Sí. Nos sentamos allí, nos hicimos fotos, estábamos muy contentos. Y claro, pues poco a poco la plaza empezó a llenarse de gente, ¿no? Y para celebrar todo eso, por la noche salimos de fiesta y comimos una mariscada. Estupendos. Es una mariscada, es un plato con, bueno, un plato, una bandeja. Una bandeja, sí. Con un montón de tipos de marisco diferentes, que allí el marisco también está muy bueno y todo muy fresco. Sí. Y después fuimos a tomar algo por allí. En definitiva, pues me encantó hacer el camino, me encantó. Y algún día me gustaría repetir, hacer otro camino diferente. O incluso había pensado en hacer el camino a la inversa. O sea, empezar desde Sarria y volver al otro lado. Poca gente lo hace, pero sí que me cruzaba a veces con gente que iba en sentido constante. Al contrario, me pareció muy curioso. Un poco más complicado, ¿no? Porque es más difícil ver las flechas y todos los indicadores. Y también es más difícil conocer gente porque, claro, vas al revés que todo el mundo. Pero sí, alguna gente lo hace, sí. Lo que me sorprendió, lo que me gustó fue que había mucha gente de diferentes países y de diferente tipo de gente, ¿no? Iban también grupos con la escuela, por ejemplo. O iban grupos de religiosos o simplemente gente sola caminando. Familias también. Un poco de todo. Sí, eso es verdad, sí. Que te puedes encontrar todo tipo de gente. Y bueno, ya me has dicho que sí, que te gustaría repetir, hacer otro camino. Y nos has comentado alguna recomendación como lo del calzado. ¿Tienes algún otro consejo para el que esté pensando en hacer el camino? Muy importante, llevar poco peso. Llevar poco peso. Que no se lleven tampoco un saco de dormir ni nada de eso. Que en los albergues tienen sábanas y eso. Simplemente que piensen en lavar la ropa. Entonces, llevar poquita ropa y lavarla. Como tienen toda la tarde, pues tienen tiempo de lavarla y que se seque también. Y eso, ropa ligera, calzado cómodo. Y también muy importante comprar un gel o un tipo de vaselina para evitar las rozaduras, ¿no? Y ponerte pues en las ingles o en los pies incluso también. Los calcetines son muy importantes también. Llevar calcetines sin costuras. Y nada, tener muchas ganas de conocer lugares y conocer gente. Porque al final es muy fácil conocer gente. Y todos te saludan, todos te dicen, buen camino, buen camino. Al final coincides siempre con la gente en las paradas o en los albergues también. Entonces, que no tengan miedo en hacer el camino si están solos, porque van a conocer gente igualmente. Estupendo. Pues que se anime todo el mundo a hacer el camino y tomad nota de los consejos de Fabi. Si queréis saber más sobre él, en la descripción del episodio tenéis enlaces a su página web, a su podcast, su canal de YouTube y su perfil de Instagram. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque Fabi tiene muy buen contenido. Buen camino.